Nos vamos con esas melodías de la grabación de Los Éxitos Ya por nombre nomás Santito Segundo material discográfico La Trampa Pero con sabor aviones Aquí está por la vamos a Maulipas Oye Dices que estás enojada, que no quieres nada, nadita conmigo Dices que soy un mañoso, malvado, afrontoso, vulgar, atrevido Dices que solo con boda podía remediar esa ofensa inaudita Solo porque la no nada yo siendo amoroso y tú borrachita Me pedí esa apasionada que yo te besara todita, todita Y la verdad que santo con mi amor no me lo explico Solo esa noche pasó todo fue con tu permisito Porque me exige bodita mi amor si no hay delito Aquella noche te di mi querer Nomás Santito Y te besé Nomás Santito Te abracé Nomás Santito Te mordí Nomás Santito Te estrujé Nomás Santito Yo te amé Nomás Santito Nomás Santito mi amor Nomás Santito Y te besé Nomás Santito Te abracé Nomás Santito Te mordí Nomás Santito Te estrujé Nomás Santito Yo te amé, no más tantito, no más tantito, mi amor No más tantito Esa es la trampa de Victoria Pero con sabor y violín ¡Hola! ¡Ándale! Bailando en casita, bailando en casita Dices que estás enojada, que no quieres nada, nadita conmigo Dices que soy un mañoso malvado, pero no supongo que era atrevido Dices que solo con boda podía remediar esa oficina audita Solo porque la luna de ellos ando moroso y tu borrachita Me pedí esa apasionada que yo te besara todita, todita Y la verdad que es ando con mi amor, no me lo explico Si algo esa noche pasa todo fue con tu permisito Porque me exige bodita mi amor si no hay delito Aquella noche te di mi querer, no más tantito Y te besé, no más tantito Te abracé, no más tantito Te mordí, no más tantito Te destrujé, no más tantito Yo te amé, no más tantito, no más tantito mi amor No más tantito Y te besé, no más tantito Te abracé, no más tantito Te mordí, no más tantito Te destrujé, no más tantito Yo te amé, no más tantito, no más tantito mi amor No más tantito Y te besé, no más tantito Te abracé, no más tantito Te mordí, no más tantito, te estrujé No más tantito, no más tantito, no más tantito, no más tantito No más tantito Con la escoba, con el trapeador Y haciendo de almorzar Y con el sardera que agrada el mango, tu padre ¡Oye! Y desde Ciudad Victoria, Panati Esa es la trampa Pero con sabor a violín Y con el acordeón Del tremendo Antonio Córdoba La gente ya por el 33 Ocampo ¡Ándale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con familia Córdoba-Ranquero ¡Muy bien! ¡Bailando en los años! ¡Bailando en los años! ¡Aquí está por el olivo! ¡Aquí está por el olivo! ¡Aquí está por el olivo! ¡Abregano a maceta! ¡Aquí está por el olivo! ¡Aquí está por el olivo! ¡Aquí está por el olivo! ¡Oyelo! ¡Aquí está por el olivo! ¡Oyelo! ¡Aquí está por el olivo! 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 ¡Aquí está por el olivo!